Buenos días, supermovido. Estamos en las últimas horas del mercado de fichajes. Las últimas horas que se esperan supermovidas en Can Barça. Hasta las 12 de la noche, todo puede pasar. Ya os lo dijimos hace unos días, cuando desmentían según qué informaciones. Y lo repetimos hoy. Hasta las 12 de la noche, todo puede pasar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Bueno, como todos sabéis, estamos ante las últimas horas del mercado de fichajes. El Barça tiene muchas operaciones en marcha. De entrada, solo, única y exclusivamente dos. Eric García y Memphis Depay. Son los nombres ya confirmadísimos por todo el mundo. Los propios clubes, City y Lyon, lo han confirmado así. Los acuerdos están más que cerrados. Pero falta dar el último paso. Y es que con la nueva normalidad, con el COVID, se han cambiado algunas leyes para que puedas fichar o no fichar. Sino que tienen que salir un cómputo de futbolistas si quieres hacer que entren otro tanto para no superar el límite salarial. Este es el primer vídeo de una saga que espero hacer de tres vídeos señalando los tres casos que yo creo que son más importantes en cuanto al mercado de fichajes del Barça. Tres casos que son verdaderamente notorios y que pueden, bueno, equilibrar o no, desequilibrar en este caso, la balanza a favor del Barça o del futbolista. El primero de los casos que quiero comentar es el de Ousmane Dembélé. Y es que Ousmane Dembélé ahora mismo, bueno, su entorno está filtrando a la prensa más afín que tiene en Francia que de momento pues tiene decidido no marcharse. Ayer por la noche filtraban que sí tenía decidido marcharse y antes de ayer filtraban que no tenía decidido marcharse. Siempre es así con Ousmane Dembélé. Su entorno es, bueno, extraño. Un poco pues como el mismo futbolista francés también lo es. Y esto está llevando a que el Barça se empiece a poner algo nervioso, ¿no? Porque espera la salida de Ousmane Dembélé para hacer efectiva la compra de Memphis Depay. Un Memphis Depay que hablaremos en otro vídeo, como digo, en el segundo capítulo de esta serie que quiero hacer de tres vídeos. El caso de Dembélé ahora mismo está bastante congelado y es que durante toda la mañana, llamadas, idas, venidas, presiones y demás historias, el Barça de momento ha dejado el mediodía como, bueno, fecha, digamos, o yo que sé, como tregua límite para ver qué puede pasar en torno a la tarde, tarde-noche con Ousmane Dembélé. Y es que el entorno más cercano de Ousmane Dembélé, sus propios agentes y Ousmane Dembélé se reunirán esta noche con el club para ver al final hacia dónde van. El Barça le va a insistir a que mejor se marche porque para Koeman, pues, no cuenta mucho, digamos, no cuenta bastante poco, perdón, porque está por detrás, inclusive, de Conrad de la Fuente a día de hoy para el técnico holandés. Y también, además, tienen, pues, ese interés del conjunto inglés del Manchester United que después de la goleada de ayer y del prohibitivo precio que tiene el fichaje de Jadon Sancho, que es su primera opción, podrían lanzarse como locos a fichar el extremo francés del Barça. Eso sí, siempre con una cesión con opción de compra obligatoria que no superará los 60 millones de euros, que el Barça la afirmaría a día de hoy, ¿eh? Le parece totalmente bien. El Barça lo que no quiere es que se marche cedido para que pueda volver. Quiere que se marche definitivamente. ¿Cuál es el problema con el que se está encontrando el Barça? No solamente con Dembélé, sino con otros casos del entorno de Dembélé, vamos a llamarle así, con Todibo y Umtiti. Bueno, el Barça está tremendamente defraudado con estos tres futbolistas viendo las pocas ganas o la poca intensidad que le ponen cuando les están diciendo que no cuentan con ellos, que no van a jugar los minutos que esperan, que son muy jóvenes, que lo mejor es que salgan y ellos prefieren el dinero que cobran aquí, prefieren no marcharse antes de aventurarse, pues eso, ¿no?, a seguir siendo futbolistas. El Barça está altamente decepcionado con estos tres futbolistas por la poca visión de futuro y sobre todo por el poco orgullo que están demostrando personalmente como futbolistas profesionales que son, pues de decir, oye, si aquí no voy a jugar, pues me marcho, ¿no? Se lo están diciendo a Todibo día tras día, se lo están diciendo a Dembélé día tras día y se lo han dicho a Umtiti por activa y por pasiva. Umtiti en este caso no tiene ofertas, ha dicho que no se marcha y es lo que hay, pero Todibo y Dembélé, que podrían tener un mercado más amplio, que podrían tener muchas más ofertas para marcharse, no paran de repetir que, bueno, que es que aquí se está muy bien. Claro, aquí se está muy bien, todos lo sabemos, pero te están diciendo que no juegas. Bueno, poco autoestima el que te tienes que tener para no marcharte a jugar a otro sitio, de verdad no lo entiendo. O sea, si yo fuera futbolista y a mí me están diciendo en el Barça, oye, que no vas a jugar, que estás por detrás de cuatro delanteros o eres el quinto central, yo con 23 años me marcharía a otro equipo a demostrar lo bueno que soy, pero bueno, se ve que se vive muy bien aquí cobrando lo que cobran, que es bastante y sin tener que ni siquiera molestarse en sudar la gota, ¿no? Ellos juegan por la noche, salen, pim pam y oye, después entrenan, banquillo y a seguir cobrando. Algo que no entiendo, pero bueno, no es culpa de ellos, eso es culpa del Barça, por firmar a gente que no es profesional y sobre todo, pues, por firmar a gente que no está dentro de ese círculo o de ese hábitat profesional de los futbolistas del mundo del fútbol. Con Todibo el caso es similar, como digo, porque Todibo tenía muchas ofertas, tuvo un interés del Dortmund, nada concreto, el Dortmund no está dispuesto a pagar lo que pide el Barça, al menos no de momento, por Jean-Claire Todibo y el interés más fuerte fue el del Fulham, que pagaba casi 20 millones al Barça, le ofrecía una muy buena ficha a Jean-Claire Todibo y le ofrecía ser titular en su proyecto. Y bueno, pues Todibo todavía anda pensándoselo. El Fulham ya ha fichado a otro central, esperemos que no se rompan las negociaciones por ahí, pero parece ser que Todibo, pues bueno, está en su casa y oye, lo del Fulham, es que el frío de Inglaterra, es que no me pagan lo mismo que aquí, bueno, algo totalmente surrealista. El Boloña se ha unido a la puja por Todibo en las últimas horas y, como digo, Dembélé tiene todavía la oferta pendiente del Manchester United, oferta que se hablará, como he dicho, en una reunión que tendrán esta tarde, el entorno de Dembélé, su agente y el mismo Ousmane Dembélé con el club para decantar su salida o que al final se quede aquí, pues, siguiendo cobrando sin hacer absolutamente nada. El mismo caso para Todibo. ¿Qué pasaría si estos dos futbolistas se quedaran? Pues que se enquistarían mucho, por no decir que serían prácticamente imposibles, los traspasos de Eric García y Memphis Depay, sobre todo el del delantero que sí quiere Koeman. ¿Por qué? Porque es la cantidad más alta de dinero que se debería pagar por Eric García. El Barça entiende que, bueno, más o menos con el City podrá llegar a algún puerto, pero con Depay la cosa estaría un poco más complicada. Pero, como digo, lo explicaré en los siguientes vídeos. Hasta aquí el primer trozo de información. Dale un like al vídeo si te ha gustado y abajo coméntame qué opinas de este caso en concreto, el caso de Embele. Te pido que te suscribas, que estés atento de las historias en el canal. Os lo expliqué ayer, en el loguito, en el logo que sale en el canal. Si lo veis ahí, tenemos historias. Y todo lo que sea actualización momentánea, lo iremos subiendo ahí, porque no se puede hacer un vídeo de un segundo para decir, al final son 10 millones, son 11. Pues todo lo que sea información momentánea, lo subiremos en las historias del canal. Como digo, eso sí, esta mañana tendréis tres vídeos hablando de los tres casos más gordos que tiene el Barça. Este es uno, Dembélé. El siguiente será Depay y el último será Eric García. Así que estáos pendientes a tope, porque, señores, estamos en las últimas horas de Mercato Blaugrana. Veremos a ver qué pasa. Como siempre, me despido y Forza Barça. Gracias.